Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adriana y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como viven en el título, vamos a estar reaccionando a Ariana Grande, The Boy Is Mine. Una video de reacción, ustedes saben que a mí me encanta Ariana, soy fan, soy Ariana de pura sangre. Y estos videos los hago por placer, porque me gusta muchísimo, a lo mejor ustedes quieren saber cómo yo reacciono a los videos de Ariana. Entonces por sí lo iba a hacer y ustedes muchos ya me conocen y me lo estaban pidiendo, me estaban diciendo que hiciera el video. Algunos por Instagram, otros por aquí, así que gracias a esos que se interesan por mí, que saben que me gustan estos temas también. Y que he tratado de hacerlos para ustedes. Ya lanzó este video hoy en la mañana, yo llevo todo el día esperando para poder verlo, estaba grabando otros videos que me toman más tiempo. En fin, por eso me quedé ya así preparado, he visto algunas cositas en redes sociales, pero todo muy sencillo. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, dale a like al video, comenta y ahora sí busca tu mediondita y vamos a comenzar. A ver, The Boy Is Mine es una de las canciones, bueno se llama El Chico Es Mío, y se ha convertido en una de las canciones más populares del último álbum de estudio de Ariana Grande. La canción es muy popular porque es controversial también y habla de que si el chico es de ella, que si no sé qué. Es una canción bastante sexy, bastante de chica mala, de empoderamiento, de que hago lo que me dé la gana y no me soportas y no me interesa. Y la gente en redes sociales decía, si haces algún video de ese disco, si hay alguna canción que necesita video, es The Boy Is Mine. Por favor, necesitamos un videoclip de esa canción. Estoy súper contento y loco por verlo, así que bueno, vamos a comenzar. Les aclaro antes de comenzar que van a haber muchos cortes de audio, van a haber muchos cortes de videoclip en general. Déjenme correrme más para acá para que podamos ver y ahora sí. A ver, ahí están hablando de las ratas, él dice que las ratas, que este no va a ser, no es el primero ni el último alcalde que ha dicho que va a quitar el problema de ratas. Parece que en la ciudad, bueno, hay problema. Aquí hacen una alusión incluso al primer video de ella, que se llama, ay no, ningún primer video de ella, ella ha lanzado tres videos ya. Miren a mí, ella lanzó Yes And y lanzó también We Can't Be Friends y ahora saca este. Y en este clip dicen, contacta a Brighter Days, que en el video que ella, o sea, el de We Can't Be Friends, el lugar, la oficina, la clínica donde ella va para olvidarse del chico, se llama así, Brighter Days. Entonces está en este video, fíjense que todo está atado. Hay como un comercial en la televisión de esa clínica. Aquí están hablando, te voy a contar nuevamente, están hablando de que el alcalde nuevo, que hizo una campaña espectacular, hablando de los cambios que va a traer a la ciudad, no sé qué. Él está hablando aquí de que hay varios problemas en la ciudad, de todos los problemas que han ocasionado las ratas y todo eso. Y es el alcalde de la ciudad, ustedes saben, entonces que ha tomado varias medidas para arreglar todo esto. Me encanta la película. Dice él que han llenado la ciudad con gatos callejeros y que los van a, o sea, que los van a llenar la ciudad con gatos callejeros. Vamos, empiecen ya. A mí me encanta Ariana porque ella dice, it's fucking brilliant, como que se ve tan linda la niña buena así y a la vez tan como que puede decir malas palabras y todo. Es como una mezcla rara, pero linda. Es que miren ese rostro, miren ese rostro. Ay, empieza ya. Lo paré porque sabía que iba a empezar. El gato rompió una pocima, la poción de amor del presidente, el alcalde. La embisiada. Fun fact. Tú nunca rompiste un perfume en Cuba y lo recogiste con una jeringuilla o con un algodón y te lo echaste. Algo así parecido a lo que ella está haciendo. Pero bueno, lo de ella es vital, es una poción de amor. Yo no puedo con este look de ella así de chica estudiada. Una cosa así como que científica. Ay, me encanta. Yo amo Ariana, caballero. Dame baile, dame todo. Quiero verte. Dame todo es polvoreado. Suelta las buchainas. Mi amor, ella está más obsesionada con ese hombre que tú conmigo. Mírala. Con todas las fotos y las cosas, claramente estaba enamorada desde el alcalde. No me van a creer, pero yo a partir de ahora, cuando abro el clósofo voy a decir, Ya, esos son comportamientos que a mí se me quedan y son cosas que yo hago por la estupidez mía. La costurera. No sé, no, 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 no. No, yo me quedo niña Catwoman. Nunca pensé que ella fuera a hacer un traje de Catwoman, perdón. No, no, espérate, necesito ver más. Ariana, dame latigazos. Dame, dame, mire, me erizo. Me erizo, no es mentira. Mira, yo me erizo. Mira si me erizo. Es que, Ariana, yo no puedo, yo no puedo. Ay, qué linda que es. Yo adoro esta, esta... Ay, fíjense, mira. No es mentira mía. Mira cómo me tiene, mira. Mira si me erizo. Mira, yo me erizo. Esta faceta de Ariana de Bad B, de chica mala, la de seductora. A mí me encanta. Yo vivo por esto, Ariana. Dámelo todo. Ay. Y siempre en tacones. Mi amor, mi amor, yo tuve que hablarte de este disfraz de ella, de este traje. Espérate. Ay. Literalmente siendo cosas de película. Me encanta. Estoy amando esto. Yo estoy y no quiero que se acabe el video. Que dure una hora. Por favor. Póngamelo una hora. Yo voy a fantasear con esto. Ahora me voy a dejar a mí en la ducha con la canción. Haciendo así en cualquier azulejo. Yo con los calquitos de uña esto. No puedo con el peinado, el maquillaje, todos esos labios de Ariana. Ese peinadito, a mí me encanta. Yo lo adoro. Es que todo lo que hace Ariana tiene un equipo tan espectacular. Tan perfecto. La gente se encarga de cada detalle. No puedo, no puedo. Ay, me cortaron la vibra. No. Me mataron toda la vibra. Yo que iba a meter... La... Voy. Ay, qué linda. Dios mío. Ay, mi diosa. Esto fue parte de lo que ella puso en Instagram. Esto como que metiendo la mano así y no se veía lo que era. Miren esas uñas. Ay, no, yo no puedo. No puedo, te lo juro. Yo tengo tantas cosas para decir, pero a la vez como que tú sabes. Yo estaría gritando ahora mismo, pero no quiero romper el micrófono. Tan linda. Tan linda. Necesito... Ese es mi fondo de pantalla. Ahora mismo va a coger el fondo de pantalla. Dime algo, Adriana. De lado, sí, andote. Ven, mi amor. Ven, que te estoy esperando, papi. Ven. Ven para dártela toda. Tú querías que a tu callejero. Tú vas a tener gata de casa ahora. Ven. Ay, no, no, no. Es que no la supero. Esta faceta, se lo juro que es mi favorita, Adriana. Y ella tiene que sacarla más. Más. Este video va a romper. Bueno, ya lo rompió. Ay, no puedo que el camp. Ay, no puedo que el camp. yo lo voy a escuchar a partir de ahora, cada vez que ven esa parte, no puedo. Ariana me representa con mi marido ahora mismo. ¿A dónde vas? Tú vas a hacer un amarre. Literal, este es el verdadero amarre. Este es el verdadero amarre, no es del amarre que tú quieres hacer. Este es el verdadero amarre. ¡Ay! Es... Bye. ¿Aviste la carita, tita? No puedo, yo necesito que se den un beso. Miren la mirada de los dos, son buenos actores. Mira la mirada de Ariana, ahora mira la mirada de él. Como que, ay mami, si tú eres linda, ya pensé que eras una fea de estas, ya pensé que tenías la cara como la señorita de Ariana cuando se puso la mascarilla. Pero no, mi amor. Tú estás bella, eres hermosa. Mira esto. Me quedo contigo, tú no tienes que echarme ninguna... Mira esto, mi amor. ¿A quién tú vas a...? Tú estás para que te enamoren a ti. Tú estás para que te hagan amarre a ti. ¿Cuál es el amarre que tú vas a hacer a mí? Dale. Quiero besos. ¡Ay no! ¡Ay! La cogió para eso. ¡Oh! No, no. Bueno, quedan dos minutos. Un minuto. ¡Ay no! Es altón. Bueno, mira, mira. Por algo la rompió. Él la rompió porque él dijo, mi amor, usted no tiene que hacerme nada. Es lo que les estaba diciendo a ustedes. Se veía en la mirada de él. Tú no tienes necesidad de hacer ningún amarre. Tú estás para que te amarren a ti. Bien. Tú quieres amarrarte. Ven. Que te gustan los gatos. Voy a traer diez gatos contigo. Ya. Es bueno, es Cartwoman. Tú sabes que Cartwoman está... Me encanta la película. Me encanta la serie que han metido. La historia. Adoro. Adoro. Me encantó la estética. La historia. Al principio parece que va a estar como que aburrido. Que es mucho de ella en la sala. Que meh. Hay esta niña tonta. Haciendo el vestido. No sé qué. Como que tomaron mucho tiempo. Pero valió la pena la espera. Porque después lo que metieron... Ya cuando ella salió de Cartwoman. Ya ahí lo que viene es fuego. Y ustedes no creen. Pero yo ahora mismo voy a ponérselo a mi esposo. Como siempre hago. Que le pongo los videoclips de Ariana. Lo veo yo. Para hacer la videoreacción. Y después lo vuelvo a ver como dos o tres veces. Antes de enseñárselo a él. Para verlo con calma. Para detallarlo. Me encanta. Ya quiero ver las teorías conspirativas. Todas las cosas que van a sacar con respecto al video. Porque es así. Y me encanta saber más sobre esto. Ahora yo me nutro muchísimo sobre el tema. Así que... Déjame saber si te gustó el video. Voy a continuar haciendo videoreacciones. A mi me gustan las videoreacciones. Y si no. Bueno. A lo mejor pongo esta también en inglés. En mi canal en inglés. Quería hacerla en inglés. Pero... Muchos me la pidieron aquí. Así que dije. Bueno. Vamos a hacerla en el canal. De Adrián Pitch. Así que nada. Los voy a poner aquí. Y también los voy a poner en el canal de inglés. En inglés. Con los subtítulos o algo así. No voy a grabarla de nuevo. Pero nada. Quiero empezar a crear contenido también por ella en inglés. Para fomentar el chisme en inglés. Tú sabes. Cosas más anglos. Cosas diferentes. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal. De darle like al video. Comentarios. Compartirlo con algún seguidor de Ariana. Que tú sabes que te va a gustar. Que va a disfrutar del video. Los quiero mucho. Y... Hasta ahora los tres videos. Este viene siendo... A ver. Bueno. Está Yes and. We can't be friends. Y este viene siendo mi favorito. ¿Saben por qué? Por el efecto Catwoman. Yo adoro a esa Ariana. Esa Ariana para mí. Esa era de Ariana de Seven Rings. Y todo eso mi amor. Dámelo todo. En fin. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.